Jessica Young y Choi Siwon juntos, Gang Eun-Suk se prepara para el servicio militar, el regreso de EXO-CBX y más artistas de SM Entertainment. BTS dentro de los más influyentes del mundo y YG Entertainment empieza a acercarse a sus seguidores. De estas y otras noticias, entérate en este video. Hola chingus, yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano. El chisme que les traigo hoy les va a encantar, está muy bueno, así que si te quieres enterar, quédate conmigo en el video. No sin antes suscribirte a este canal dándole click al botón de acá abajo que dice suscribirse. Y al lado también está la campanita para que actives las notificaciones y así YouTube te avisa cada que yo suba un nuevo video y no te lo pierdas por nada. Dicho esto, vamos con el video del día de hoy. Esta semana, uno de los duetos más aclamados del K-Pop hizo su tan esperado comeback luego de dos años de estar inactivos. Así es, EVEXQ lanza su octavo álbum de estudio bajo el nombre de New Capture One de Chains of Love. El álbum rápidamente ascendió a los primeros puestos de popularidad en Corea y su tema de promoción se ha convertido en la balada favorita del público coreano. ¿Ustedes ya lo escucharon? Aquí abajo en los comentarios díganme qué les pareció. El día 28 de marzo se llevó a cabo la conferencia de presentación del nuevo K-Drama protagonizado por Gang Eun-Suk y Han Yeri. Durante la presentación hubo momentos muy divertidos y se pidió a los medios asistentes seguir de cerca la nueva historia de Switch, que es el nombre de este nuevo drama. Uno de los momentos que tomó por sorpresa a todos fue el anuncio que Gang Eun-Suk hizo y es que según el actor, este sería su último drama antes de enlistarse al servicio militar. Recordemos que el actor se encuentra ya en la edad que la ley coreana marca para cumplir con este deber. De ser así, se espera que una vez concluido el drama y sus promociones, Gang Eun-Suk inicie con el proceso de enlistamiento. Y hablando de noticias menos agradables, la integrante del grupo Secret Jung Hyo Sung recientemente informó ante la corte coreana que ella no ha recibido pagos por su trabajo durante 3 años. Así como lo oyen, la agencia de la cantante y actriz TS Entertainment no le ha pagado por sus actividades desde el año 2015, a pesar de que la idol ha estado trabajando duro desde entonces. Recordemos que Jung Hyo Sung y TS Entertainment se encuentran en medio de un pleito legal en el que la idol busca anular su contrato con la agencia y ya no volver a promocionar con Secret ni con TS. La corte resolvió que habrá una segunda audiencia en el mes de mayo. Por otro lado, el presidente de YG Entertainment parece que ha iniciado a darse cuenta que el éxito de los grupos de K-Pop está en el contacto con los fans y tomando en cuenta las opiniones de los seguidores. Pues en recientes días, el presidente respondió directamente a los comentarios de preocupación y dudas que tenían los fans. Cuando preguntaron por el regreso de Sungri, él respondió que ya está preparado para la primera mitad del año. En cuanto a Lee High, dijo que han comenzado las grabaciones de manera oficial, así que podríamos ver el nuevo trabajo de Lee High en la segunda mitad del año. Para el grupo Setch Kiss, dijo que los productores deben de presentar material listo antes de terminar el mes. Y para el asunto del reality de Icon, el presidente dijo que los fans no deben de preocuparse, ya que él se asegurará de que todo salga bien sin dañar a los miembros y sin preocupar a los fans. Hablando de YG Entertainment, se informó que el grupo femenino de la agencia, Blackpink, se encuentra listo para su primer gira de conciertos en los domos más grandes e importantes de Japón. Un representante de la agencia informó que el grupo ha terminado de grabar su próximo álbum e iniciará con sus giras por Japón, en donde estará en tres ciudades distintas presentando un total de seis conciertos, iniciando por Osaka. Blackpink espera grandes resultados para esta gira, pues desde su debut en Corea, el grupo ingresó al mercado japonés como uno de los grupos de K-Pop más populares. Forbes, una de las revistas mundiales más importantes de los negocios y finanzas, ha elegido a sus 30 menores de 30 más influyentes de Asia en el mundo, donde se incluyen deportistas y celebridades del entretenimiento. En esta categoría de entretenimiento y deporte, siete son de origen coreano, siendo BTS el único grupo de K-Pop en estar dentro de esta lista de los asiáticos menores de 30 más influyentes. La descripción de Forbes en cuanto a BTS menciona que la popularidad del grupo en el mercado global fue innegable durante el año que transcurrió, por lo que si le preguntan a un americano el nombre de algún cantante coreano, la respuesta seguramente sería BTS. ¡Felicidades a BTS por su inclusión en una de las revistas más importantes del mundo! Y hablando de BTS, en los últimos días, el rumor de que el integrante Suga y la cantante Suran tenían una relación cobró mucha popularidad, pues ante esto la agencia de Suga desmintió tales rumores y dijo que no existe ninguna relación más que amigos y compañeros de trabajo entre ambos cantantes. La agencia recalcó que ellos han trabajado anteriormente juntos para producir música. Sohyun, de Girls' Generation, habló de la responsabilidad y emoción que siente al realizar un concierto en Corea del Norte. Recordemos que las dos Coreas por mucho tiempo se han mantenido en posición de odio y de constante ataque, pues al parecer la música y el entretenimiento podría ser algo que una ambos países de nuevo. La cantante se presentará junto a otros idols surcoreanos en un concierto en la provincia de Pyongyang el día primero de abril. Jessica Young y She-Won se encuentran en una gala benéfica en Hong Kong. Al evento asistieron una gran cantidad de celebridades asiáticas e internacionales. Cuando se anunció que Jessica y She-Won estarían presentes, la curiosidad de los fans incrementó, pues recordemos que ambos fueron compañeros de agencia durante el tiempo en el que Young promocionó bajo SM Entertainment y como parte de Girls' Generation. Al inicio de la gala, ninguno de los dos se habló e incluso hay quienes dicen que se ignoraron. Ambos idols compartieron fotos del evento a través de sus redes sociales, pero los fans quedaron sorprendidos cuando ambos fueron fotografiados juntos, She-Won luciendo un traje elegante en color negro y Jessica un vestido azul. YMZ, quien es el sello de promoción de WannaWon, habló de los informes sobre las ganancias de cada miembro. Medios de comunicación en Corea informaron que cada miembro del grupo gana hasta 300 millones de wons, algo así como 280 mil dólares, en un solo mes por sus actividades grupales, sin sumar sus actividades de forma individual. Ante esto, YMZ informó que ellos no saben exactamente lo que cada miembro gana, ya que cada uno pertenece a una agencia distinta y ellos tienen diferentes formas de distribución de ganancias. El tema surgió luego de que algunos miembros fueron grabados sin darse cuenta, hablando de por qué no habían recibido sus pagos y de por qué solo recibían el 20% de las ganancias totales. El nuevo drama People at the Asian Airport confirmó su estreno y se espera que en las próximas semanas inicie a grabar sus episodios, aunque por otro lado aún se encuentran en busca de sus protagonistas, ya que la actriz Porshin Hei se encuentra evaluando los cambios y su participación en el drama. Eric Nam ha revelado la fecha de su regreso. El día 11 de abril, el cantante revelará su nuevo mini álbum a través de sitios en línea. Esta sería la primera vez en la que Eric Nam haga su comeback luego de dos años, a pesar de que ha estado trabajando en colaboraciones y zoom tracks para dramas, él no había hecho comeback oficial. También se informó que el nuevo video musical de promoción fue grabado en México en colaboración con una aerolínea. Stray Kids, el grupo debutante de Jwapay Entertainment, ha conquistado al público internacional luego de su debut oficial el día 26 de marzo. El grupo se colocó como número uno en las listas mundiales de iTunes en 10 países distintos, una gran hazaña para un grupo nuevo. Por último, la subunidad de EXO, EXO CBX, ha informado que hará su regreso el día 10 de abril. Así lo informó SM Entertainment. La agencia rosa de Corea del Sur pidió a sus fans que estén atentos al próximo lanzamiento del trío. Recordemos que la subunidad había estado inactiva desde 2016, cuando lanzaron Hey Mama. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que les hayan gustado estas noticias. Creo que a partir de este video ya voy a como empezar a poner estos pedacitos al final del video, porque luego no encuentro imágenes para poner al final del video y mando quebrando la cabeza. Pero pues bueno. Ay, no les he contado, ¿verdad? Mis amigos de From Sokoto Tokyo, que es una tiendita de cosméticos asiáticos, pues me invitó a participar a mí y a Sakura Uni en su stand en el GFES en la Ciudad de México en mayo. Así que por ahí voy a estar. Si tú eres de la Ciudad de México, pues nada, estate atento porque nos vamos a poder ver, tomar la foto, platicar, chismear. Ellos están organizando dinámicas para que podamos estar en contacto y para que ustedes también vayan y puedan ganarse algunas cositas, ¿vale? Recuerden que se pueden suscribir picándole al botoncito de acá abajo que dice suscribirse para casi YouTube. Les avise cada que yo suba un nuevo video y no olviden activar las notificaciones. También acá abajo en la caja de descripción les voy a dejar los links a todas mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y pues nada, recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.